Voy a desnudar tu alma Corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía, ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía, ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño, ya lo llevo y estalló Te voy a desnudarte y roja mi calor Mi calor, baby Vas a pedir, vas a pedir Mi calor Cuando seas mía Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, mamá Yo estoy odiando la hacienda, la cabaña Hasta los cafetales que ni culpa tienen Y todo por culpa de... Yo no quiero estar cerca de nada que me lo recuerde Todo lo que me pasó, mamá Todo lo que sufrí este año no me vuelve a pasar Nadie, mamá Nadie en la vida me va a volver a engañar Porque no se lo voy a permitir A nadie más A nadie Es aquí nada más En esta vecindad vivo Y no se le olvide que mañana en la tarde le tienen su pedido Qué bueno, muchas gracias, Isabel Gracias a usted por traerme hasta mi casa Oigan Oigan Si vienen a ver lo de la casa que se renta, ahorita no hay nadie que los atienda Bueno, muchas gracias Uy, mis ganas de que se rente esa casa Figúrese usted que ahí vivía un fotógrafo Bueno, ese era su disfraz Porque en realidad era el sinvergüenza y inmoral que se dedicaba Cosas que no puedo ni siquiera mencionar ¿No se le antoja pasar a tomarse un cafecito para seguir platicando? No, gracias, Isabel Lo que pasa es que no conozco bien la carretera y... Es que no me ha dicho dónde vive Estoy en la hacienda Casablanca, soy la esposa de Diego Sánchez Zambrano No me diga que usted es la esposa de don Diego Me contaron que la fiesta de su boda estuvo en grande Que fue toda la gente de la región Oiga ¿Por qué no hacemos una cosa? Pase usted mañana por mí y la acompaño a recoger su pedido Bueno Gracias Yo vivo aquí en el número dos Pero con que usted toque el claxon Es suficiente para que yo salga corriendo Aquí la espero mañana ¿Estás seguro de que Paloma va a trabajar mañana? Pues eso fue lo que me dijo Además, necesitan dinero, Diego ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo, Aurelio? Pues asegurarte de que hiciste bien en casarte con Berenice, ¿no? O de que cometí la peor estupidez de mi vida ¿Qué es lo que se ha hecho, Aurelio? Pues eso fue lo que se ha hecho, Aurelio Cuando se acaba la ilusión Solo quede en los recuerdos Ay, ¿tubes otra pesadilla? No Ay, ¿qué hora son? Entonces, ¿a dónde vas tan temprano? A trabajar Hoy es un día muy importante Paloma anda trabajando desde temprano Soledad se quedó sola en la caballita Bueno, vamos Quiero que estés al pendiente por si regresa Bueno, con permiso Propio Me voy al cafetal ¿Voy contigo? No creas que es divertido, Berenice Hace mucho calor Ay, no me importa Prefiero a quedarme aquí aburriéndome ¿Vamos un ratito? Ándale, al fin y al cabo Al ratito tengo que ir al pueblo A recoger unas cosas que encargué Para una comida deliciosa Que te voy a preparar ¿Vamos? ¿Vamos? No No Iba muy contenta que digamos A ver si no la agarran mi contra No te preocupes por eso ¿Qué? ¿No vas a pasar? Aurelio Manda a Paloma a cosechar lo más lejos que puedas Buenos días, doña Soledad ¿Qué se le ofrece? Quiero que me diga ¿Qué fue lo que pasó con Paloma? ¿Cómo sucedieron las cosas? Eso a usted ya no le debe de importar, señor Es un problema no más de nosotras dos Mejor deje las cosas como están Déjenos tranquilas Es que sí me importa, Soledad Mire, yo sé que Paloma Aceptó un contrato para irse a Europa a trabajar como Como prostituta Quiero saber por qué diablos aceptó ese contrato Vine a que usted me lo diga A que me explique Por qué le permitió que lo hiciera ¿Y ahora me va a echar la culpa a mí? Aquí el único culpable de que todo esto sucediera eres tú ¿Y yo por qué? ¿Y tú por qué? Siéntate, Diego Siéntate Paloma me hizo prometer que no te iba a contar nada Pero lo voy a hacer A ver si por lo menos te remuerde la conciencia Si es que tienes conciencia Cuando tú conociste a Paloma Ella no había tenido ninguna experiencia con los hombres Y tú lo sabías, Diego Por eso te gustó para enamorarla, ¿no? Y te quedaba fácil Tú tienes todo lo que deslumbra a una muchachita ingenua Paloma se enamoró Porque tú la engañaste Le hiciste creer que no había ninguna barrera entre ustedes dos Es que nunca la sé Ella se creyó todo lo que tú le dijiste, Diego Y se lo creyó Y se enamoró Se enamoró como nunca la había visto Andaba feliz ¿Cuándo iba a escuchar mis consejos la muchacha? Todavía no conocía las artimañas que usan los hombres Para engañar a las muchachas Mire, señora, yo no usé artimañas ¿Qué no? Tú la ilusionaste, Diego La embaucaste con el cuento De que ibas a regresar en un año a buscarla Y el otro cuento que te funcionó muy bien Fue eso de que ella era la primera Y la única mujer en tu vida, ¿no? Y no paraste hasta que conseguiste de ella lo que querías ¿O no? Jamás fue así Mire, lo que le dije a Paloma era cierto Yo la amaba La amaba intensamente Por eso regresé a la hacienda Vine a cumplir mi promesa Pero ella nunca llegó Yo estuve aquí, esperándola ¿Sabe lo que sentí cuando me dijeron a dónde se había ido mi Paloma? La mujer a la que amaba El mundo se me vino abajo, señora Ella, ella era todo para mí ¿Y qué quería y quisiera? ¿Que la siguiera esperando hasta que terminara su contrato en Europa? No Así que no me venga a decir que yo soy el culpable de todo lo que le pasó O de que su hija haya decidido venderse Ella no sabía de qué se trataba, Diego Le ofrecieron un trabajo y lo aceptó ¿Y sabes por qué? Porque tenía la ilusión de poder encontrarte No tenía que hacerlo Si me hubiera esperado En este momento Estaríamos casados El año pasado cuando acabó la cosecha aquí Nosotras nos fuimos para San Andrés Allá Paloma se me puso muy mala Con mareos y esas cosas Fuimos a los análisis y Pues fue entonces cuando ella empezó con la ilusión de ir a buscarte Para contarte Para darte la noticia ¿Y cómo? Si no teníamos ni tu dirección ni tu teléfono Me da una rabia acordarme del día que se le ocurrió esa idea de ir hasta allá Hasta donde tú estabas, Diego ¿Y nada más para qué? Para decirte que estaba embarazada Que estaba esperando un hijo tuyo Oye, Isabel, ¿es cierto lo que dicen de mi marido? Dicen que Diego el año pasado anduvo de fiesta en fiesta bebiendo mucho No se preocupe por cosas del pasado No vale la pena Las mujeres de por aquí decimos que el marido para nosotras nace el día que se casa Isabel, pero que me diga eso me preocupa más Es que mire, yo no se lo puedo asegurar porque no lo vi Pero por ahí dicen que el año pasado Don Diego anduvo correteando a una recolectora Entonces fue que apareció el fotógrafo ese Y le dijo que una muchacha tan bonita como ella podía ganar mucho dinero en Europa Y ella se entusiasmó porque pensó que trabajando unos cuantos meses Iba a tener el dinero suficiente para llegar a Londres Y se fue No tenía pendiente porque pues llevaba el cuaderno donde había anotado todo lo que tú le enseñaste Ahí decía cuántas horas se hacen en avión hasta allá Hasta donde tú estabas, Diego ¿Y cómo demonios se suponía que me iba a encontrar en Londres? Pues eso fue algo que tú no le enseñaste Tú nunca le dijiste que esas ciudades son tan grandes que ella ni siquiera se las podía imaginar ¿Y el niño? Soledad ¿Qué pasó con el niño? Llegando a donde le habían llevado Paloma se dio cuenta de que todo era un engaño Se quiso escapar, Diego Pero le quitaron su boleto de regreso y le escondieron sus papeles Y cerraron en esa casa de mujeres Sí, pero lo que yo quiero saber Es qué fue lo que pasó con el niño Pues cuando Paloma se dio cuenta de todo Se la pasó buscando la forma de escapar Hasta que pudo recuperar sus papeles Y con unos ahorritos que se había llevado de aquí Pues se fue a París Trabajó en lo que pudo para comer Y para juntar el pasaje a Londres Al llegar y ver lo grande que es Londres Pues ahí se dio cuenta de que nunca te iba a poder encontrar Y se me puso muy enferma Porque estaba solita, yo creo Y muy triste Ay, mi hijita Ella sola por allá Sin nadie que la ayudara Fue ahí cuando perdió al niño Vale... 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 Ay, mi hijita, cuánto he sufrido. ¡Viego! ¡Viego! ¡Paloma! Paloma, ¿por qué no me dijiste desde el principio lo que había pasado? Porque eso ya no importa. Lo que pasó, pasó ella. ¡No, sí importa! ¡Sí importa! ¡Ya, déjeme en paz! ¡Váyase de aquí! ¡No se meta conmigo! ¡Paloma, escúchame, por favor! ¿Por qué no me esperaste? ¿Cómo se te ocurrió la locura de irme a buscar? Si me hubieras esperado, nada de esto hubiera pasado. Yo cumplí con mi promesa. Estuve aquí el 17 de octubre. ¿Ah, sí? Mire, señor Sánchez Zambrano, usted ya no está hablando con la misma imbécil de hace un año. Ya no está hablando con la idiota que creyó que usted la quería. Con la estúpida que se tragó el cuento de que usted... que era la única mujer en su vida hace un... Todavía lo eres, Paloma. ¡Ya llegué en paz! Yo ya he pagado bastante por su culpa. Toda mi ingenuidad, todo el... ¡Déjeme en paz! ¡Paloma, haz caso, por favor! ¿Por qué no está con su esposa, eh? ¿Por qué viene a perder su tiempo conmigo? Vaya, vaya con ella y cuéntale todas las mentiras que me dijo a mí. No son mentiras. No, no son mentiras. ¿Ah, no? ¿O qué? ¿Ese truco no más le sirve para burlarse de tarugas como yo? Oiga, Aurelio. Aurelio. ¿Dónde está Diego? No sé, alzar arriba en los cafetales. Te encargo. Te juro que ha sido la única y primera mujer en mi vida. No se ha descarado. Pena la vía de dar decir eso en frente de toda la gente. Paloma, tienes que creerme. ¡Suéltame ya! Me pasé un año pensando en ti. Me casé porque creí que nunca ibas a regresar. Pero no he tenido relación con mi esposa. ¡Te lo juro, te lo juro! Y todavía lo juro. Infeliz. Paloma, Paloma. Diego, Diego. Tu mujer acaba de llegar. Están buscando por todo, cafetás. Tranquilo. Hola. ¿Qué andas haciendo por aquí? Nada. Llegué temprano a la casa y como no estabas, pues vine a buscarte, a acompañarte. ¿Te pasa algo? Nada. Cosas de la cosecha. ¿Te puedo ayudar? No, no me puedes ayudar. No, no me puedes ayudar. Pues, si las cosas ya están claras entre los dos, ¿qué esperas entonces para volver con ella, Diego? No puedo. Paloma no me lo permite. Ella está convencida de que yo la engañé y no escucha las razones que tuve para casarme con Berenice. Pero no me vas a decir que eso es lo que te detiene. Hay algo más, ¿verdad? Sí. Los meses que ya pasó en Europa. Creo que es algo con lo que ni ella ni yo podríamos vivir. Siempre lo tendríamos en la memoria atormentándonos. Eso es muy egoísta de tu parte, Diego. Mira todo lo que esa mujer hizo para ir a buscarte a Europa. De alguna manera tú le enviaste a ese infierno. Y ahora no quieres darle a ella ni a ti una oportunidad. Es que las cosas jamás volverían a ser como antes. Ni ella ni yo somos los amantes de hace un año. Ella tiene resentimientos más que justificados contra mí. Y yo le arruiné la vida. No creas que no me la imagino en esos lugares, caminando por las calles de Londres, embarazada, angustiada. Buscándome sin dirección, sin teléfono, sin nadie a quien recurrir. Lo único que tenía era un cuaderno donde llevaba anotadas todas las cosas que me había oído decir. ¿Lo puedes creer? No, Jeremy. No puedo regresar con Paloma. Ya le destruí la vida. Y lo único que me queda es hacerme a un lado y procurar ayudarla. ¿Y eso es para tranquilizar tu conciencia o para apagar su aventura por la Europa? Lo que ella hizo merecería un sacrificio igual. Yo mandaría mi matrimonio al infierno y afrontaría cualquier consecuencia si sirviera de algo. Pero no, nunca encontraríamos la paz. Ella con sus recuerdos y yo con mi sentimiento de culpa. Porque le remuerda la conciencia. Porque yo sí puedo mirarlo de frente. Porque yo no tengo nada de qué arrepentirme. Mientras él se casaba, yo no dejé que nadie me tocara, mamá. Cuando yo estuve en esa casa, a todo el que se me acercaba le decía que estaba embarazada. Nadie me puso la mano encima. Y a ti sí te lo puedo decir, mamá. Y te lo juro por Dios que el único hombre que me ha tocado es viejo. Pero eso nunca se lo voy a decir. Por nosotros, mi amor. Por nuestro matrimonio. Por nuestro futuro. Sí. No está mal, ¿verdad? Isabel me contó que te hiciste muy famoso el año pasado en el pueblo. ¿Por qué famoso? No sé, dice que te vieron de bar en bar muy bien acompañado. ¿Qué quieres decir con muy bien acompañado? Ay, Diego, pues que andabas con una mujer. Bueno, pero tú sabes cómo son en los pueblos. Sigue comiendo, amor. No quiero que se te enfríe. Y no te preocupes, como dice Isabel, los maridos nacen el día que nos casamos con ellos. Me parece muy buena filosofía. Sí, a mí también. Claro que no deja de sorprenderme. Berenice, el que nunca haya tenido relaciones íntimas con una mujer no significa que no me gusten o que no tuviera amigas o que no frecuentara las que me atraían. ¿Y la mujer con la que salías te gustaba? ¿Y por qué tantas preguntas? Bueno, simple curiosidad. Además, no hay problema. Si no me quieres contar, no importa. Lo que me extraña es que haya sido una recolectora. ¿Qué tiene de malo que haya sido una recolectora? Nada. Pero no me imagino que un hombre como tú con una familia tan distinguida... ¡Sea capaz de salir con una recolectora! Eso es lo que quieres decir, ¿no? Pues sí. A menos de que hayas encontrado algo muy especial en ella. Mira, Berenice, quiero que tengas en cuenta algo que para ti va a ser muy importante. Ya empezaste a conocer gente en el pueblo y por lo visto vas a tener muchas amistades. Así que es mejor que te acostumbres a escuchar todo lo que se dice de la familia. Te van a contar leyendas, invenciones y algunas veces cosas reales. ¿Y tu relación con la recolectora? ¿Es una leyenda o es una historia real? Digamos que un poco de las dos. ¿Y nunca me vas a decir cuál es la parte real? ¿Por qué mejor no sigues el consejo de tu amiga y haces de cuenta que yo nací el día que nos casamos? ¿Y no sabes dónde está esa mujer ahora? No. No lo sé y tampoco me interesa saberlo. ¿Y no dormiste toda la noche? ¿Por qué no me dices lo que está pasando? En serio, yo creo que... Ya te lo dije, tengo problemas con la cosecha. Pues entonces dime cómo puedo ayudarte, no me gusta verte así. Mira, Mael, ven a descansar, ándale. Ven, acuéstate, mi amor. ¿Me abrazas? Ay, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? Ya es tarde, es hora de trabajar. ¿Temprano? Buenas, Aurelio. Diego. Arresó la lluvia y tuvimos que parar la chamba. ¿Ahí es donde está la gente? Ahí arriba, en el campamento. Paloma también está allá. Me voy a esperar un rato a ver si se escapa. Está bien, gracias. Con permiso. Ahí vengo, señora. No se preocupe, yo se lo llevo. Está bien. Leonor, ¿quién canta por las mañanas? Pues, debe ser la Paloma, señora. Esa muchacha canta como los pájaros desde que Dios amanece. Por eso la llaman así. ¿Y esta Paloma es la misma que llegó de Europa? Sí, señora, la misma. Bueno, gracias, Leonor. ¿Qué pasó? ¿La lluvia no te dejó salir a trabajar? Ojalá pase pronto. Tengo que subir a hablar con los trabajadores. Yo también pensaba salir, pero tendremos que esperar a que escampe. Señora, tiene una llamada. Ay, gracias, Leonor. ¿Hola? Ay, Isabel, ¿cómo está? Muy bien, señora Berenice. Mire, le hablaba por lo de su encarguito. ¿Ya me tiene algo? Ay, qué pena. Figúrese que no. Es que está muy difícil. Usted sabe cómo es la gente. Necesito que siga averiguando, Isabel. Le aseguro que es muy importante para mí. Yo lo sé. Y le juro que le entiendo. Entonces no me averiguó nada. Pues, ahorita. Lo único que le puedo decir es que... Sí. Sí es cierto que vieron a su marido con una recolectora. Y parece que suena muy conocida. ¿Cómo se llama? Le digo que no sé. No sé nada más. A ver si mañana le puedo jalar la lengua a alguien por ahí. Isabel, necesito que me averigüe el nombre de esa mujer. Puede que ella ande por aquí en la cosecha. ¿A dónde vas? No puedo esperar a que pare de llover. Si no agarro a los trabajadores, ahorita no los voy a encontrar hasta el lunes. Bueno, entonces yo te acompaño. ¿Cómo crees? Es un ambiente muy pesado. Además, no tiene caso que te mojes. Si tú te mojas, yo me moco. Es muy romántico caminar bajo la lluvia. ¿No te parece? Me parece más romántico quedarnos aquí. Mírame la lluvia. Muy bien. ¿Más café? No, gracias. Todavía tengo. Paloma, cántate una. No, no, ¿cómo crees? Ahorita estoy como agua pa' chocolate, ¿no? Ándale, anímate. No, y peor con esta lluvia y el coraje que me cargo, no. Olvídate de eso, Paloma. Ya ni llorar es bueno. Ándale. ¡Napo! Ráscale. Avéntate, Paloma. Es que necesitaba hablar urgentemente contigo. No me digas, ¿por fin pasó algo? Porque si no, no entiendo el motivo de tu urgencia. Ay, ojalá fuera eso. Ya me estoy haciendo la idea de que Diego y yo nunca vamos a ser el amor. Créeme que no me importaría, pero... si es que yo fuera la única mujer en su vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Diego tiene otra mujer? La tuvo. Y como estoy viendo las cosas, Diego es un hombre completamente distinto al que tú me dibujaste. Ay, no. Te estás poniendo melodramática. Yo nunca te dije que a Diego no le gustaran las mujeres. Me cansé de explicarte que su problema era otro. Estuvo enamorado de otra mujer y eso ya es nuevo para mí, porque tú me dijiste que nunca se le había conocido por lo menos una novia. Pues por lo que me estás diciendo es totalmente nuevo para todos. ¿Tú cómo te enteraste? Ay, es un chismo en el pueblo. Por lo que me dicen sucedió el año pasado cuando vino al entierro de su abuelo. La gente lo vio con una mujer viviendo el gran romance. ¿Diego? ¿Diego en gran romance? ¿Estás segura? Mira, él y Fabián son más que primos, son confidentes. Fabián nunca, nunca supo nada de lo que tú me estás diciendo. ¿Sabes quién es ella? ¿Estás bien sentada? Se trata de una recolectora. Eso es todo lo que se ve ella. Pero te juro que voy a averiguar quién es. No estoy dispuesta a permitir que alguien pueda venir a arrebatarme a mi esposo. Ahora sí ya se amuló. Buenas noches a todos. Bueno, señores, a dormir, vámonos. Espérate, Paloma, no te vas a escapar, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué se le ofrece, señor Sánchez Zambrano? Un trago. Invítame un trago, por favor. Paloma. Desde que llegaste, desde que supe lo que había sufrido en Europa, no he podido dejar de pensar en ti, en todo lo que nos pasó. Me siento culpable. Pues ve a dos aves marías y un padre nuestro para que se le tranquilice la conciencia. Paloma, créeme, por favor. Si yo hubiera sabido que estabas embarazada, hubiera regresado de inmediato. Si yo hubiera mandado por ti, si me hubieras localizado en Londres, te hubiera pedido que te quedaras a vivir conmigo para siempre. Tenías razón al haber ido a buscarlo. Yo, yo nunca he dejado de amar. Pasé todo el tiempo soñando con el día en que nos volveríamos a ver, Paloma. ¿Cómo crees que me sentí cuando regresé a la hacienda? Y me recibieron con una noticia de que te habías ido. Primero me dijeron que te habías ido a Europa a buscar. Y luego que habías firmado ese contrato. Que nunca ibas a regresar. No lo pude soportar, Paloma. No quería quedarme solo. Te extrañaba. Te hacías falta. ¿Y por eso te casaste? Dicen que estuvo muy bonita la fiesta. ¿No? Mira, yo sé que tú no me crees. Que eres la única mujer a la que he amado. Y sé que no me vas a creer si te digo que lo sigues siendo. Sigue siendo la única mujer en mi vida. La única. Me casé por temor a la soledad. Pero establecí unas reglas desde el principio. Nunca. Nunca ofrecí amor. Solo compañía. Entre mi esposo y yo no hay nada. No ha habido nada. No me crees. ¿Y qué? ¿A poco ella sí le creyó? No, pues sí. Pues sí, está muy claro. ¿Hace cuánto que se conocen? Tres, cuatro meses. Pero eso no importa. No, no, sí eso importa. Porque si yo me creí todas sus mentiras en una semana, imagínese a ella. Un hombre se le acerca de la noche a la mañana. La convence en menos de tres meses de que se casen. Y claro, sin amor, ¿no? Con la condición de dejarlo en completa libertad. No, pues yo creo que ella sí se merece una medalla. ¿De qué convento se la robó, oiga? Por favor, Paloma, yo no vine a discutir eso contigo. No vine a suplicarte que me creas. Yo sé que estás resentida, que... que tienes mucha razón, que soy un imbécil. No sé cómo decirte, no sé cómo decirte lo que me confunden las palabras. ¿Eh? Paloma, nunca debí dejar de ti. No tenía que haberme ido. Entiéndeme, Paloma. No sé cómo pedirte perdón. No sé cómo decirte que me duele todo lo que pasó. Que yo también estoy sufriendo. Paloma, yo quiero ayudarte. Yo quiero que aceptes una indemnización. Es lo menos que puedo hacer por ti, por favor. Quiero darte una casa, dinero, lo que necesites. Cuando lo necesites. Bien, guárdese su casa, su dinero, su lástima y sus malditos remordimientos. Yo, yo no regresé aquí para pasarle la factura, fíjense. Porque yo todo lo que hice, yo, oígame bien, oígame bien. Todo lo que hice, lo hice con amor. Y eso, y eso, señor, no se paga con ningún dinero. Lo hice porque estaba ilusionada con usted. Así que no se equivoque conmigo. No, Paloma, perdóname. Por favor. Mira, perdóname por lo que te dije. Por favor, Paloma. Déjeme. ¡Va! ¡Lárguese! No me voy, alguien. Tienes que escucharme. Mira, perdóname por lo que te dije, por favor. Mira. ¡Váyate! Yo, yo ya he pagado mucho por usted. Y no haga que ahora tenga que pagar con cárcel, señor. Porque usted debe ser un muerto muy caro. Pues, mátame, mátame si quieres. Porque también estoy sufriendo, ¿qué no lo entiendes? No puedo dormir. Pienso en ti todo el día. Me quiero morir. No me dejas vivir, ¿qué no lo entiendes? Pues, mátame. ¡Mátame! ¡Mátame! Conveyendo que iba a trabajar en una agencia de modelos. Pero cuando me di cuenta de lo que se trataba en realidad, les pedí a los que me llevaron que me dejaran regresar. ¡Qué idiota! Luego se dieron cuenta de que estaba embarazada y me encerraron. Escapé como pude. Y pasé, pasé, pasé unos días que no quiero ni acordarme. Afortunadamente conocí a alguien que me ayudó a conseguir trabajo. Pero siendo ilegal, pues, le pagan a uno una miseria. Y no me importaba. Embarazada y todo. Fui mesera. Lave platos. Lave baños. No descansé hasta que junte el dinero necesario para llegar... para llegar a Londres. Con usted. Pero cuando llegué... Cuando vi esa ciudad... Pues me di cuenta que era demasiado grande. Que nunca lo iba a poder encontrar. Y vino lo peor. Me enfermé. Estuve muy mal. Hasta que... Hasta que perdí a mi niño. Hasta que perdí a mi niño. Y el resto de la historia... Ya lo conoce usted. Voy a desnudar tu alma, beso a beso estás en ti. Y tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por donde la espalda voy a dibujar mi amor. Sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón... Cada suspiro tuyo me pertenecerá. Por donde la espalda voy a besar. ¡Gracias! Yo, yo permití que usted me besara Porque estuve soñando con este momento durante todo un año Por eso me fui a buscar la Europa Por eso soporté todo lo que fui a sufrir Pero ya no siento nada por usted Y... Y nada más quiero decirle Que a pesar de que estuve en un burdel Jamás me dejé tocar por nadie Yo no he sido de nadie Más que de usted Buenas noches Señor Sánchez Zambrano Paloma ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Diego! ¡Paloma! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí viene tu esposa! ¡No me importa! Diego, con tu respeto Tienes que asumir tu responsabilidad Si no, ¿por qué te casaste? ¡Diego! Diego, ¿qué andas haciendo aquí? Vine, vine por ti a buscarte No tenías que hacerlo, Betis ¿Sabes qué? Me preocupé, te saliste así sin avisar Con esta lluvia Por eso, con esta lluvia No tenías por qué venir Gracias por todo Mañana hablamos ¿Te hiciste todo lo que tenías que hacer? Sí Ya todo el mundo se fue ¿Sabes lo que me propuso? Que me iba a poner una casa Y que me iba a dar dinero ¿Y sabes para qué? Para tenerme de su amante, mamá ¡Qué poca vergüenza! Mamá, por favor Ya no sigas viendo telenovelas, ¿eh? Tienes que ver la realidad Esos hombres así Así como Diego Se pueden dar el lujo De tener amantes De mantenerlas Les ponen una casa por allá Escondidita ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar Sin peligro de que los descubran, ¿no? Y así ellos también se aseguran De que lo único que se les puede reclamar Es el dinero A ver, suponda que yo hubiera aceptado, mamá Pues entonces me iba a salir con el cuento De que no le puede decir nada a su mujer Porque se acaban de casar, ¿no? Pero claro, como a mí me quiere tanto Me pone la casa donde yo la quiera Nada más para vernos En lo que él arregla sus problemas con su esposa Porque eso sí, mamá Me jura y me perjura Que yo soy la única mujer Con la que él ha podido estar, mamá Y que me ama Y que no puede vivir sin mí Ese cuento nomás te lo crees tú, mamá ¿Tú sí te creíste que se casó Nada más por despecho? En tres meses, mamá Y con la condición de que no iba a haber nada entre ellos Que iban a dormir juntos Pero sin tocarse Qué bueno que nos estamos largando de aquí Ya no lo vamos a encontrar nunca Nunca en la vida Ay, mija Pues yo diría que más bien parece Que vamos huyendo, ¿no? Pues sí A lo mejor sí Pero es que ayer Ayer casi me convence Cuando me besó, mamá Se me está olvidando hasta el nombre Vámonos ya Ay, mija, pues sí Como tú digas, pues Si nos hemos ido Pues vámonos ya ¿Y ahora para dónde van? Ya nos vamos, Aurelio Pero qué mala cara vieron, ¿o qué? Mira, no te hagas, ¿eh? Tú sabes muy bien cómo están las cosas Aquí ya no hay lugar para nosotras Bueno, pues ahora sí que ¿Qué les voy a decir? Bueno De todas maneras ya saben Que estoy a sus órdenes Cuando quieran regresar Aunque sea visitarnos Siempre serán bienvenidas Es más, les voy a ayudar Gracias Gracias, Aurelio Pues me despides de Leonor, ¿eh? Le dices que luego le mando una cartita Pero pues a ver si llega Porque ya ves que aquí No habían llegado nada Claro que sí, Soledad No se preocupen Buenos días, señor Buenos días Ya está listo el desayuno ¿Quién no quiere que le sirva? No, Leonor, muchas gracias ¿Por dónde ande Aurelio? Fue a los cafetales No debe de tardar Gracias ¿A dónde vas, Diego? A trabajar ¿A trabajar? Hoy es domingo Nadie trabaja los domingos Yo sí trabajo los domingos Entonces, espérame Voy contigo Berenice, por favor Quiero ir solo Diego Diego ¡Diego! Bueno Usted tenía razón La mujer que salió con su marido El año pasado Es la famosa Es de muy mala reputación Se fueron pagar a trabajar de prostituta Tenemos que hablar Diego Ya se fueron ¿Cómo que se fueron? ¿A dónde? Sabe Yo nada más alcancé A despedirme de ellas Acá atrás por el camino viejo ¿Pero por qué las dejaste ir? ¿Qué te dijeron? ¿A dónde fueron? Lo único que me dijeron Era que aquí ya no había lugar para ellas Y que mejor se iban ¿Cuánto tiempo tiene de eso? Apenas hace media hora Si te apuras todavía Lo encuentras en el pueblo Ya sé lo que está pasando, Diego Y no voy a permitir Que juegues conmigo ¿De qué estás hablando, Berenice? ¡De Paloma!